La crema Liban Pro, o de Yanco, todo mundo pa'l banco. Sea siempre tu avión, nunca se mareó, salió sola pa' la caí y se la ganó. Ha cumplido los neos, ha cumplido los acción, ya le la más dura eco, ya tiene carro a Cachete, tiene su casa a Cachete. No está pa' chisme ni pa' rende, está pa' olar, está pa' mi gente. Tiene carro a Cachete, tiene su casa a Cachete. No está pa' chisme ni pa' rende, está pa' olar, está pa' mi gente. Tiene lo que ella quiera. Ella busca las malangas, todo a Cachete. Dice que ella baila en el tubo. Ella es fanática, puto, pajo de billete. ¿Qué? Solo gasta ningún chulo. Que ella no está pa' inflar, está pa' gastar. Mira tú que la vida da vuelta. Baila. Está puesta pa' fluir, está pa' facturar. No lo hable, monique, está puesta. Ella tiene carro a Cachete. Tiene su casa a Cachete. No está pa' chisme ni pa' rende, está pa' olar, está pa' mi gente. Ya se cae la tanga, volamos la tanga. Anda puro arriba de la malanga. El Blueberry, el Dioble, el Prada. Es la puta que más suena en Miami, en La Habana. Que no le hable de amor, que el soltera está mucho mejor. Está pa' olar, es pa' Cachete. No le hable de amor, que no le importa. No le importa. No le importa. Que la vida pasa, que la vida es corta. No le importa. No le importa. Mira, no soy el rey. Tampoco el presidente. Yanko, Peseta, Bayo. Mira, 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 mira. Si la bandera y la bandera, que se arranque como quiera. Toma un pepe. Quiere. Tiene el carro a Cachete. Tiene su casa a Cachete. No está pa' chisme ni pa' rende. Está pa' olar, está pa' viendes. Yanko. Un Yanko. Harrison. Un pesado. Españo. Aquí no hay empa pa' la vaca. Ok. Se la comieron los cabalos. no se te requirements. Nopecto solo a Nanl a Arctur. Leas Scoutmemological importante. Lo, lo, lo. Loب. Lo. Ya. Lo bom. Lo sacomo. Invest Italiente. Gracias.